Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert, mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida. Sería anfitrión, moderador de la tertulia y lecturas. Los que estamos aquí reunidos queremos ahondar en la obra de pensamiento de Jean Robert, amigo, urbanista, filósofo, pensador, tertuliante, caminante. El seminario consta de dos partes. En esta duodécima sesión del seminario celebrada el 15 de noviembre de 2021, leeremos la segunda parte, la perdón, el texto, las reflexiones sobre los orígenes y la muerte de las ciudades, el retorno de Caín. Y será Alicia Dorantes quien habrá de enriquecer este concepto con sus comentarios e introducción. Cedo la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Silvia Marcos, para que dé la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto de estar una vez más con ustedes. Gracias. Ahora tenemos un texto muy valioso que va a presentar la compañera co-coordinadora Alicia Dorantes. Alicia Dorantes, me toca presentarla. Es casi imposible porque tendría que hablar yo media hora para cubrir todo el currículum que ya tiene, todo lo que ya he hecho. Pero he seleccionado unos puntos claves, como hacemos siempre, que decimos que no queremos una introducción demasiado larga, sino mejor entrar al texto para comentarlo, con estos comentarios de esta personalidad que es Alicia Dorantes, que es todo, pues todo una sabia sobre el trabajo de Jan Robert. Entonces, ella es arquitecta y luego doctora en historia del arte. A mí esta mezcla me encanta. Yo la recuerdo comentando los lugares, las piezas arqueológicas que se habían encontrado cerca del casino de la selva. O sea, todo este amor por la conservación de las tradiciones históricas que tiene Cuernavaca. Y también es activista. Entonces, lo que lo que tiene más relevante Alicia es que es muy buena investigadora, es excelente intelectualmente y al mismo tiempo tiene esa raigambre como la que tenía Jan Robert de hacer realidad sus propuestas. O sea, que está arraigadas. O sea, que está arraigada en la tierra. Y también tiene una dinámica de defender el patrimonio cultural muy particular y muy diversa a otras formas. No estaba estructurado jerárquicamente. Había múltiples voces muy potentes, muy fuertes políticamente, intelectualmente, y nunca se opacó una a la otra, ni se sujetó una a la otra, que si no supieron colaborar horizontalmente. Y para mí en eso, yo como socióloga, yo veo ahí en esa un modelo de dinámica, cómo se creó, cómo comenzó y cómo continúo con esas relaciones horizontales. Bueno, también es asociada de la Fundación Sergio Méndez Arceo, premio nacional don Sergio Méndez Arceo en el 2004, creadora e impulsora del círculo de lectores de Iván Illich. Y aquí hay que decir, pues que somos, esto es una herencia de esos primeros 12 años y luego otros 8 años que me ha contado Alicia, que ella ha sido la principal impulsora y la principal coordinadora. Y le agradezco mucho que me haya invitado a mí a coordinar esto con ella. Luego, también fue coordinadora, participó activamente en la organización de los varios eventos Iván Illich, porque aquí en Cuernavaca ha habido unos eventos muy fuertes, muy grandes, 2012 y 2016, que juntaron gente y que además juntaron reflexiones muy profundas sobre el pensamiento de Jan Robert. y también participante por muchos años en el ámbito nacional en el Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes de Morelos. Entonces, aquí vemos también su presencia nacional y de guardianes de los árboles. Y voy a acabar con algo que ella me encomendó muy particularmente, y es que cuando estuvo en el 2006 la brigada de los sauces, la defensa de la barranca de los sauces, ella se amarró a un árbol al lado del subcomandante Marcos. Entonces, y de flora y de varios más, pero esta concretud de la defensa del territorio, de la defensa de los árboles, de la defensa de la cultura, ha sido muy clásica de Alicia, dentro de que también tiene una formación académica muy rigurosa y muy importante. Entonces, yo creo que ya con eso, pues ya la presenté, creo yo. O tú dirás, Alicia, si me falta... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También está Zalia, que fue otra de los integrantes que se amarraron a los árboles, nos está acompañando ahorita. Entonces, era importante señalar esto porque Jan también fue parte de la lucha de la barranca de los sauces. No estuvo amarranzo porque este día no estaba ahí, pero después llegó y es porque en ese momento sentimos que la convivencialidad, como decía Iván Illich, se realizó en ese momento en la barranca de los sauces, porque todos estuvimos en una lucha, llegaron los de Atenco, en fin. Nada más por eso era importante y porque también está Zalia, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Pues empiezo leyendo un poquito de lo que escribí y luego empezamos a leer. Muchas gracias. De acuerdo a Javier Sicilia, Jan se rehusaba, va a hablar de asuntos en términos teológicos y catafáticos, es decir, explicativos. Cito a Javier, para Jan como para la tradición apofática de la mística, es decir, negativa, todo lo que se puede, todo lo que pueda decirse del más allá, de manera racional y explicativa, no es el más allá. Tomando como base la profunda iluminación mística apofática de Jan, me atrevo a señalar. Jan Robert, en este artículo que vamos a leer, hace un comparativo entre los cantos épicos de la Grecia arcaica y el origen de las ciudades en ambas construcciones, en palabras de Jan Robert, se aprovechaban y servían del ritmo biológico de la técnica que empleaban. Para ejemplificar, y como ejemplo, toma a Milman Perry, con los cantos épicos, y a Patrick Jedex, biólogo y fundador del urbanismo del siglo XX, con su analogía del organismo humano y la urbanización. Sobre el anterior, yo quería mencionar que escuché varias veces a Jan contar cómo el alarife o urbanista etrusco simulaba despojarse dramáticamente de su hígado, me lo mencionaba Jan, y a partir de la hepatoscopia o examen de su hígado, elaboraba una percepción de cómo construir una ciudad. El alarife definía cómo y dónde construir a partir de los pies del hígado, que asemejaban montañas y ríos que le mostraban la orientación y coordenadas de la futura ciudad. Su homólogo mesoamericano, el urbanista mesoamericano, diseñaba un asentamiento ciudad haciendo honor a las raíces de la palabra que lo definía en agua, el trayoteualde, o el que diviniza las cosas con el corazón. No hay traducción de matices lingüísticos y yo los quise mencionar, traes tierra o adobe, que nos recuerda las construcciones de Jan. Yolo, el corazón o vida, el alma y la medida perfecta, otro atributo del pensamiento de Jan. Y teguía es anunciar la llegada de lo divino, profetizar. El alarife definía un topocosmos con la medida perfecta, de acuerdo al pensamiento de Jan. Esta lectura nos introduce a cómo Jan percibía la proporcionalidad y convenencialidad de los hacedores de los cantos épicos de la Grecia arcaica y de los alarifes que dan origen a las ciudades. Y Jan lo define como el microcosmos terreno que refleja el macotrosmos del universo. Y define, para mí, una ética muy profética de Jan, que era parte de su vida. Jan era profundamente ético y basaba su tradición apropática de la mística. O sea, basaba, él era un profundo pensador, muy ético, un gran hombre. Muchas gracias. Pues yo creo que podemos empezar a leer. Reflexiones sobre los orígenes y la muerte de las ciudades. Aquí hay una introducción, me parece. El retorno de Karen. Los cantos épicos de la Grecia arcaica no eran composiciones hechas hechas con palabras. La idea de que las palabras son los elementos constitutivos del habla y las letras los elementos de las palabras surgió después del invento del alfabeto, poco antes de Homero. El atomismo de Demócrito traspuso a la materia la idea de una composición a partir de un acervo de elementos fijos. Existe una idea comparable sobre el origen de las ciudades. El cinesismo. Según esta tesis, las ciudades nacieron por la agrupación progresiva de aldeas y de pueblos grandes que practicaban la agricultura. A partir de los años 1960, varios descubrimientos arqueológicos tienden a mostrar que las primeras ciudades fueron anteriores a la agricultura y que su cercanía, perdón, y que su economía se fundó en la movilización de excedentes de la caza y de la recolección de vegetales. Durante milenios, el campo y la ciudad fueron espejos mutuos. Hoy, la ciudad está a punto de dejar de ser el espejo del campo y los campesinos se volverán prescindibles como si Caín, el agricultor y constructor de ciudades prototípico, volviera a asesinar a su hermano cazador y pastor. ¿Quién comienza, Katherine? ¿Te gustaría comenzar? Varias horas hacen una jornada, varios días, una semana. Las semanas forman meses y estos años. Parecería algo natural que lo grande naciera de la aglomeración y acumulación de lo pequeño, que un conjunto surgiera de la juxtaposición de elementos otrora aislados. ¿A poco los átomos no se unieron en moléculas, células y hasta, qué sé yo, gatos y espinacas? Las letras en palabras y esas en los discursos de Fox, Pedro Páramo o la biblioteca de Babel o acaso los átomos y las letras son construcciones sociales, elementos que se inventaron para reconstruir las cosas ex post. Gordon Child, el autor de un famoso libro sobre nuestro pasado más remoto, pensaba que las primeras ciudades habían surgido de la lenta aglomeración de pueblos vecinos y cada uno de estos de la fusión de varias aldeas y caseríos. Pero Iván Illich ha dudado de que las aguas de Mnemosine y el elemento Hidor de Aristóteles se hayan hecho por los átomos de dos gases entonces desconocidos. La lingüística moderna ha cuestionado el que la Ilíada sea una composición de palabras y que cada una de estas sea un compuesto de letras. La tesis según la cual las grandes aglomeraciones nacen de la fusión de agrupaciones más pequeñas y estas a su vez de algo semejante en escala menor se conoce como el cinesismo. En griego oikos significa la casa o eventualmente el caserío en latín vicus del mismo origen. El cinesismo de sinoikos fusión de pueblos es la expresión urbanística de la misma ley que supuestamente hace que los átomos formen moléculas las letras palabras y que las horas trabajadas sean el sueldo de una jornada. Eric Havelock al meditar sobre los descubrimientos de Milman Parry demostró la artificialidad de la ley de composición de las letras de las letras en palabras y de aquellas en narraciones. Havelock 1963. Puede ser que esta ley de composición describa adecuadamente lo que hoy hacen algunos poetas y narradores pero no da para nada cuenta del origen de la odisea. Por ejemplo, ni la inspiración de quien la cantó. Ni las letras ni las palabras son elementos constitutivos del habla. Las letras del alfabeto son un invento griego del siglo ocho antes de Cristo que retomado metafóricamente por Demócrito desembocó en la idea de que la materia está hecha de partículas tan elementales e indivisibles como las letras. El alfabeto es la tecnología ONG que ha transformado el habla en lengua y sugerido a Derrida la tesis falsa de que algún oximorónico textoral subyacía a los diálogos originales de Sócrates es decir a las palabras a las aladas palabras del filósofo oral más que a la versión alfabética que Platón nos transmitió de ellos. A ver hasta aquí Catherine creo que Alicia quiere comentar. Bueno Jean Robert nos dio un curso nos dio porque fuimos varios que asistimos en el 2003 sobre Milman Perry precisamente explicando cómo llegó a estas conclusiones de que no y cómo nació el lenguaje encontró varias tablillas proto griegas y cómo logró concretar que en realidad era una realidad era textos orales a través de la poesía y entonces aquí lo podríamos unir un poco con Ivan Illich pensando en que los viciotipos o las palabras de los sistemas en los que actualmente estamos embuidos dentro de un sistema pues empezarían con esa historia del lenguaje ¿no? O sea ya no es un lenguaje poético que evoca al mundo al macrocosmos el reflejo encarna la convivencialidad y y y la humanidad o sea la carnalidad de las personas ¿no? Entonces pues quería comentar un poco eso que pues está bastante explicado pero pues podemos continuar gracias ¿alguien va a leer? Ay perdón Yo puedo continuar hola buenas los lingüistas que han estudiado lo que Hablo-Guion llamaban la ecuación oralidad alfabeto orality literacy han hecho añicos la mal supuesta equivalencia del habla y del lenguaje y de la ley de composición que pretende hacer de toda experiencia expresión el equivalente de un texto compuesto de letras y palabras la pregunta que quiero plantear aquí es la siguiente ¿se puede impugnar la tesis cinesista del origen de las ciudades de la misma forma en que Milman Parry impugnó la idea de que la Iliada y la Odisea fueron compuestas a partir de palabras tras más de 70 años las consecuencias de la revolución parriana aún no han acabado de permear el estudio de la relación entre habla y lengua narración épica y poema costumbre y ley ámbitos de comunidad y derechos humanos nuestro país ha sido particularmente renuente al respecto como lo demuestran los abogados que quieren apoyar a los zapatistas mediante la corrupción de sus costumbres en leyes o los nahuatlatos que todavía no perciben que en ciertos que ciertos huehuetlatoli escritos por los ayudantes de Sahagún son verdaderos textos auténticos en el sentido de parri cabe preguntarse si cabe preguntarse cuál sería el efecto de una crítica del cinesismo sobre las fantasías de los urbanistas que pretenden construir ciudades nuevas yuxtaponiendo funciones negando las relaciones de soporte mutuo que paulatinamente deteen los comerciantes populares la autonomía creativa de los barrios la generosidad de las fiestas populares el derecho del pueblo a su propia mugre y el hecho de que Cuernavaca por dar un ejemplo fue una formación de pueblos y barrios dotados de la autonomía cultural que les brindaba su naturaleza topocósmica o de lugares en un cosmos antes de su destrucción por Costco y Megacom la respuesta a nuestra pregunta inicial sí adelante si quieres termina de leer esa parte yo continuo gracias la respuesta a nuestra pregunta inicial puede poner en tela de juicio la escandalosa e inicua incorporación al mercado inmobiliario urbano de lo que todavía queda de los pueblos para acercarnos a las ideas de los historiadores sobre el origen de las ciudades examinemos primero las tesis falsas de Chai que desgraciadamente muchos aún comparten quizás sería bueno introducir aquí unos términos técnicos elementales ok bueno aquí había dos cosas en el que son la oralidad que también entraba en un en una adivinación en una oralidad que pues después va a ser desgraciadamente destruida pues cuando llegan los españoles pero esa era una de las partes y por qué no entendían por qué los derechos humanos porque el poseer la tierra para la gente de Atenco bastaría no tenían por qué demostrar a los abogados no tenían por qué mostrar títulos de propiedad entonces esa era una parte la otra parte que quería mencionar era cuando Jan empezó a escribir sobre el casino de la selva y al principio pues para mí era algo que iba a destruir la cultura iba a destruir los murales iba a destruir una zona arqueológica que no sabíamos cuál era su dimensión resultó mucho más grande de lo que esperábamos pero yo no había caído en cuenta hasta que escuché Jan platicó bueno es que va a destruir el centro de Cuernavaca va a destruir las redes de soporte mutuo entre el barrio de Hualispita van a caer ya no van a poder vender el de las tortillas con el de frijol ya se va a destruir su cultura se va a destruir su su topocosmos su arraigo sus fiestas y en o sea es otro tipo de economía que empecé a vislumbrar a partir del pensamiento de Jan y a partir de eso se hizo los cinco patrimonios no solo eran los árboles no solo eran los murales sino había algo más una red de soporte mutuo que configuraba todo el nacimiento todo Cuernavaca finalmente y así fue así cayó desgraciadamente gracias gracias Alicia por el comentario me parece que Claudia quiere continuar si continúo la revolución agrícola que se desató hace más de diez mil años en medio oriente y hace siete mil en México es supuestamente el producto de una serie de técnicas aisladas que ensambladas permitieron el cultivo de plantas la cría de animales la modificación de la materia que es la cerámica la conservación de los alimentos engraneros y los establecimientos sedentarios la revolución agrícola sería pues la creación del ensamble característico de las épocas históricas en realidad se debería hablar de revolución hortícola porque los primeros cultivos se hicieron en huertos más que en agros los excedentes son los alimentos y otros bienes que quedan disponibles después de que se alimentó un clan o una familia los excedentes pueden intercambiarse mediante el don mutuo o por trueque se ha dicho que las primeras ciudades fueron una especie de máquinas de movilización de los excedentes del campo aledaño o interland y que a su vez eran el producto de esas máquinas sigo o alguien más continúa los adjetivos paleolítico y neolítico literalmente piedra vieja y piedra nueva primero fueron criterios de clasificación de artefactos prehistóricos a partir de 1865 con el creciente interés por el origen del estilo de vida post diluviano del que habría nacido la civilización moderna y por el intento de reconstruir los ensambles económicos que la hicieron posible el término paleolítico llegó progresivamente a definir un modo de vida asociado con la recolección de vegetales y la caza mientras que el de neolítico calificaba a las sociedades que conocieron la agricultura de adjetivos paleolítico y neolítico pasaron a ser sustantivos el paleolítico época anterior al invento de la agricultura el neolítico época posterior a ello luboc la etapa de transición en la que supuestamente los elementos del ensamble neolítico se perfeccionaron independientemente los unos de los otros se ha llegado a llamar el mesolítico que vara es un sitio mesolítico de palestina en que hace casi 20 milenios comenzaron a aparecer algunos elementos aislados del futuro ensamble neolítico ¿continúa? ¿o hay algún comentario? lo que pasa es que en realidad como va a continuar hablando sobre descubrimientos nuevos dentro de la arqueología pues no quisiera interrumpir esta etapa ¿no? ok siempre se ha pensado que en el la agricultura fue el iniciador y ya lo está demostrando a partir de sus descubrimientos que no es así que y una relación con los huertos y todo eso entonces yo creo que sí mejor continúa natuf natuf es otro sitio de palestina que está asociado con la gran cultura mesolítica de medio oriente la cultura de natuf es continuación de la cultura de quebara los natufianos eran pescadores y recolectores virtuosos en la elaboración de objetos de piedra pulida y de hueso Jericó es un sitio natufiano ubicado cerca de la ciudad palestina del mismo nombre y se considera la primera ciudad del mundo los arqueólogos designan con el verbo inglés herding pastorear la costumbre de los natufianos pescadores y recolectores virtuosos en la elaboración de objetos de piedra pulida y de hueso delimitar las manadas de gacelas antílopes y cabras salvajes encerrándolas temporalmente en grandes corrales para evitar que comieran la hierba cuyas semillas estaban a punto de madurar se considera que el herding es el antecesor de la cría de animales se designa con el nombre de porridge el podrio que se obtiene tras remojar semillas de hierba en agua a menudo se agregaba al porridge leche robada de cabras salvajes temporalmente encorraladas el porridge es el antecesor del pan los natufianos eran seminómadas que transportaban el fuego de un campamento a otro para ello al alba antes de dejar el campamento metían brasas del fuego nocturno en una bola de barro crudo alrededor de la cual tejían unas lianas en forma de canastilla la cola de estas lianas se juntaba en una especie de arco que el cargador del fuego se colgaba entre la espalda cuando la bola del fuego se cocía por el calor de las brasas perdía parte de su poder aislante y se desechaba las mujeres podían recoger estas bolas de fuego inservibles y usarlas para conservar leche o agua Jane Jacobs y otros autores consideran que las bolas de fuego anteceden tanto a la cestería como a la alfarería Child dice que la primera ciudad nació por la movilización de los excedentes de la región aledaña que con ello se transformó en el hinterland de la ciudad en vez de insistir sobre la naturaleza de esta movilización Child se perdió en la consideración de su objeto de acuerdo con lo que fue su famoso error inicial este solo podía consistir en productos de la agricultura por tanto su error derivado el invento de la agricultura precedió por siglos o milenios la aparición de las primeras ciudades su visión de la historia procede de estos dos errores una vez dotados de cultivos y de graneros los hombres neolíticos pudieron dedicarse a la zarabanda de acumulaciones y expropiaciones que caracterizan la historia en los libros de textos los agricultores producían más de lo que necesitaban este excedente les permitía obtener mediante el trueque lo que no producían la división del trabajo entre comillas no tardó en manifestarse pero tampoco tardaron en llegar también entre comillas los hombres a caballo que dieron al mundo tanta belleza y le quitaron una increíble cantidad de libertad como dijo Nietzsche ellos obligaron a los cultivadores a producir excedentes que intercambiaban por bienes de lujo como espadas lanzas carros naves palacios tejidos manuscritos el tributo y la imposición de corbeas que es una palabra interesante que es el trabajo gratuito que se para el señor feudal o para el rey llegaron a definir la relación de los cultivadores periféricos con los urbanos civilizados las ciudades absorbieron a las aldeas vecinas crecieron y se hincharon sin medida en esta fábula de Jericoa México la historia de las ciudades solo sería una larga preparación de la conurbación y de la globalización del siglo pasado sigue Alicia el comentario pues lo explica muy bien que en realidad siempre pensamos que una ciudad se origina porque se caen unas semillas empiezan las mujeres a sembrar mientras los hombres salen a casar cuando se ha descubierto que en realidad no o sea las mujeres también salían a casar mamuts y se han encontrado mujeres en los cadáveres de las mujeres ¿no? los restos pero es muy interesante como Jan señala de los exerentes ¿no? es como en comparación de Cuernavaca o de cualquier ciudad donde llega una mega tienda y son exerentes o sea ¿por qué no tener lo suficiente para la vida? ¿por qué no tener los medios de subsistencia necesarios sino que tenemos que comprar exerentes y exerentes que realmente no sirven o sea cuando uno llega a un Costco o un Walmart o algo pues realmente compra plástico ¿no? pero estamos muy felices dentro de esa idea y de esa lo que va a señalar como una perversión finalmente ¿no? de de las ciudades como van creciendo y como cada vez más cuando los griegos tenían una medida mandaban a sus hijos a crear otras ciudades cuando ya no era necesaria o sea cuando ya sobrepasaban cuando entonces todo esto lo está señalando ya en el texto ¿no? ok gracias ¿quién continúa Juan? ¿puedes volver a tomar? claro que sí la historia real del origen de las ciudades difiere bastante de la fábula de Childe más que una historia de tributo es una historia de seducción que sin embargo terminó en coerción hace un poco más de 10.000 años el Medio Oriente conocía una época de clima benigno que incitó a las aldeas natufianas a crecer más allá de los límites impuestos por el estricto ethos paleolítico la aldea consistía en un círculo de chozas alrededor de una explanada frente a cuevas naturales las chozas eran una especie de grandes jarros con base de piedra y techumbre de follaje con el piso enterrado unos tres o cuatro pies servían tanto para conservar alimentos y bienes como para dormir cada choza estaba ocupada por una mujer y sus hijos los hombres no tenían morada fija en cada choza se observan restos de fogones y de morteros cada ama de choza recogía en la naturaleza los vegetales con los que ella y sus hijos se alimentaban parece que los hombres contribuían a la subsistencia pescando y a veces cazando el orden de magnitud de un pueblo como Ain Malaja era una de las de unas decenas de chozas más de una centena hubiera agotado las fuentes de alimentos cuando la naturaleza era generosa la aldea crecía más de lo habitual pero al llegar un año malo los ancianos se reunían y designaban a los jóvenes quizás escogidos entre los más turbulentos que debían irse a fundar otra aldea tal hipótesis parece confirmada por costumbres comunes a los pueblos mediterráneos hasta la antigüedad clásica en el siglo quinto antes de Cristo por ejemplo la ciudad de Atenas mandó verdaderos enjambres de jóvenes para que colonizaran las islas del mar Egeo Wolfgang Schüller lo confirma puede considerarse que el joven expulsado que ideó que él y sus compañeros podían subsistir sin tener que pescar y sin que sus mujeres tuvieran que cansarse recolectando semillas de hierba es el padre de las ciudades la biblia atribuye este papel al fraticida Caín y con una asombrosa intuición lo hace padre lo hace también padre de la agricultura y asesino del pacífico pastor cazador rural hoy los jóvenes que quisieran comer lo que otros recolectan se dedicarían quizás al rock y ofrecerían conciertos de aldea en aldea en ese entonces a los fundadores de las primeras ciudades se les ocurrió hacer navajas en una sociedad de pescadores y cazadores ocasionales unos buenos cuchillos pueden facilitar la destaza los jóvenes ingeniosos descubrieron que aquellos objetos filosos que hoy se fabrican con acero se podían hacer con obsidiana un vidrio natural abundante en las regiones volcánicas sacar hojas filosas de un bloque de obsidiana requiere de un giro de mano que hoy pocos tienen pero que una vez adquirido permite obtener una navaja con cada golpe no tardó en correr la voz de que en tal aldea natufiana se producían objetos más cortantes que las piedras estalladas o pulidas corrientes y los demandantes de hojas filosas no tardaron a llegar de regiones cada vez más alejadas para recompensar el esperado don de obsidiana llegaban con contradones quien venía de cerca podía ofrecer carne destazada o si venía de más lejos cualquier animal en pie los que venían de muy lejos ofrecían semillas secas todos aquellos bienes eran los excedentes del mundo paleolítico que Child quiso ignorar no sólo la movilización de excedentes empezó mucho antes del inicio de la agricultura sino que la revolución agrícola tuvo lugar en las primeras ciudades neolíticas hace 8, 9, 10 mil años por tanto las primeras ciudades neolíticas son anteriores a la agricultura Melhart James Melhart el descubridor de la segunda gran ciudad del mundo defendió la tesis de la primacia de la ciudad sobre la agricultura con la frase cities first retomada por Jane Jacobs en los patios interiores servían de corrales de bodegas y no olvidemos el derecho de los pueblos a su propia mugre de excusados algunas semillas cayeron inevitablemente al suelo y germinaron en tierra fértil gramíneas de diversas procedencias crecieron y se entrecruzaron en ciertos casos los híbridos tuvieron semillas más grandes que las plantas parentales pero los hijos de la obsidiana es decir los fundadores de la ciudad y de la agricultura observaron un fenómeno aún más interesante las gramíneas sanas expulsan sus semillas maduras a través de un resorte vegetal que las disemina aparecieron gramíneas cuyas semillas no expulsadas formaron pequeñas mazorcas los biólogos dicen que las plantas sanas son generalmente diploides es decir que tienen dos series de háplodos es decir dos pares de cromosomas di dos haplos simple las plantas que forman mazorcas y que por lo tanto son incapaces de asegurar su propia diseminación por lo general son diploides y a veces tetraploides tienen dos pares de cromosomas y a veces cuatro no viables sin la mano del sembrador estos monstruos son el origen de los cereales al obtener granos mejores que los que les traían los seminómadas aledaños los habitantes de la ciudad les dijeron que si querían llevarse obsidianas debían traer algo mejor según félix guatari al poco tiempo después de haber comparado los estilos de varias regiones los habitantes de la ciudad no sólo aprendieron a hacer mejores bolas de fuego sino analizar sus dos componentes y a hacer por un lado canastas y luego tejidos y por el otro jarros cuando un pueblo vecino había revelado todos sus talentos a los hijos de la obsidiana y que estos los habían perfeccionado y al no tener nada nuevo que ofrecer es posible que su adicción a la obsidiana lo llevará a la humillación de dejar que la ciudad le asignara tareas podemos suponer que muchos se transformaron en pastores de rebaños ajenos los hijos de la obsidiana acababan de inventar la corbea eso podría explicar dos cosas primero el fin de la primera ola de urbanización neolítica y segundo la generalización del modo de vida pastoral un ensamble neolítico incompleto en medio oriente después de esta primera ola fue solo milenios después que se impuso el estilo neolítico autoritario y violento que caracteriza la historia del viejo mundo en México con matices muy diferentes bien Marcelo si continúa adelante se quedó el nombre Marcelo en México con matices muy diferente la obsidiana coexiste con los primeros vestigios del maíz cultivado que se encontraron en el valle de Tehuacán si bien se dice que los mexicanos son hijos del maíz son también nietos de la obsidiana las primeras ciudades no se impusieron por la violencia sino por la seducción pero pudieron terminar en revueltas contra los tributos y las corveas durante la época de la segunda ola de urbanización neolítica un vecino de la ciudad de Ur escapó a la incitación de llevar una vida fácil y a la fascinación que las ciudades ejercen y como respuesta a su vocación optó por el modo de vida más austero de los pastores Abraham es el padre de las tradiciones del libro hasta el siglo XX las ciudades coexistieron con la posibilidad de renunciar a la vida urbana y hasta de huir de ella en virtud de un llamado a algo mejor esta posibilidad está a punto de desaparecer de Ben Sheva en donde Abraham plantó un tamariz a Cuernavaca en la tierra de Zapata asistimos al desarrollo de un nuevo tipo de gran transformación una urbanización de ser una urbanización desurbanizadora que metamorfosea el campo en en espacio de especulación global y cierra todas las alternativas si me permiten hablar en metáfora en esta urbanización forzada y contraproducente veo un retorno de Caín el hermano fratricida con ello el fenómeno urbano llega a su fin como bien lo escribió Jean Baudrillard en la transparencia del mal cuando todo es simbólico nada es simbólico cuando todo es sexual ya nada es sexual Baudrillard parafraseo cuando todo es urbano ya nada es urbano ok aquí 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 ya menciona Jean a Cuernavaca con voy a leer un poco de lo que él escribió en cuanto a la lucha del casino de la serba los urbanistas de la divertida comparan su afecto al del monocultivo en la agricultura tan destructor de las relaciones de soporte mutuo entre las especies es decir de la ecología porque el efecto desbastador de las megatiendas en la ecología urbana es evidente si entendemos esto último término como el reconocimiento de las condiciones de habitar de la ciudad o sea la referencia es al mismo tiempo que empieza un inicio de ciudades se continúa en la devastación pero ahora es más tremenda porque ya no tenemos ni siquiera derechos no tenemos aspiraciones a conservar y la llamada modernidad nos está causando vergüenza vergüenza de no poder respetar ni siquiera la vida es en relación y también después más adelante él tiene un escrito ya en Robert que se llama elefantes blancos los elefantes blancos como llegan los elefantes llegan a cazar pero atrás de los elefantes blancos vienen los cazadores de esos maravillosos elefantes y hay una descripción de una especie tras otra como los monocultivos o como las megatiendas destruyen las ciudades ok yo creo que podemos continuar sigue Marco he evocado las primeras ciudades del mundo para contemplar en su espejo la muerte de las ciudades la ciudad fue reflexiva en el sentido literal existió al ser espejo del otro el invento urbano del telar o de la alfalería reflejó la ingeniosidad de los aledaños rurales y mejoró sus obras todo lo que la ciudad recibía de su interland ella lo examinaba lo analizaba y lo reflejaba mejorado hacia el campo los antropólogos han llamado movilizaciones de lo excedente a este proceso de reflexión puede ser que el neolítico tardió después de la llegada de los hombres a caballo los aríos los kurganes esta reflexividad mutua se haya convertido en una despiadada explotación en un despotismo oriental u occidental pero hoy el espejo mismo de esta reflexividad se está rompiendo hoy la ciudad ya no refleja nada de los rurales aledaño ni hacia ellos hoy lo que aún se llama ciudad ha decretado que los campesinos son prescindibles y que el campo solo es un mercado inmobiliar con las importaciones masivas de alimento producido en los en el medio west o en cánada los campesinos ya no tienen nada que ofrecer a la ciudad esta ya no lo explota sino que le pide que desaparezca la ciudad rompió el espejo en el que se veía en el campo y el campo en ella sin esta especie espejo no hay ciudad es demente la la creencia de que se puede recrear lo urbano justo poniendo funciones a lo largo de vías lo que explicaré más abajo sigo a principio del siglo XX Patrick Guedes un biólogo escocés considerado uno de los fundadores del urbanismo moderno propuso que cada ciudad debería contar con una casa ciudadana en el que el público pudiera estudiar la historia de las ciudades y en particular la de su ciudad en otra sala se presentaría documentos sobre todos los proyectos en curso de elaboración Guedes residió más de 30 años en Cuernavaca y lamentó la ausencia de tal casa ciudadana en esta ciudad que se volvió mía quiero demostrar cómo saber un poco de la historia de las ciudades podría ayudar a mis conciudadanos a entender que le amenaza una idea sí bueno aquí hay dos cosas obviamente la necesidad del campo de la producción agrícola que siempre estuvo unido en la historia de las ciudades incluso los campesinos yo recuerdo que ya nos decía iban a París a recoger pues los despojos incluso pues los que se venden la caca y demás para poder cultivar en el campo o sea siempre fue un espejo un espejo entre uno y otro hasta que se destruyó por el urbanismo de la revolución industrial la revolución industrial empezó con una urbanización que al principio pues los los trabajadores vivían en la parte urbana co-urbana y en pequeñas facades con grandes problemas y después se hizo como algo muy muy chif muy chif diría ahorita el presidente vivir en la urbanización esa es una de las cosas y lo otro de Patrick es muy importante porque desde el principio desde el primer escrito que hizo Jan pidió que se nos mostrara la ciudadanía los proyectos que se hiciera una casa ciudadana yo llevo 20 años tratando eso no sé por qué por qué los ciudadanos no podemos conocer nuestros proyectos finalmente si vivimos como ciudadanos en una república si hablamos en ese concepto pues tenemos derecho a saber qué se va a hacer qué se va a hacer con nuestros impuestos ya se hablamos muy políticamente y una realidad es que no nos pueden destruir o sea llega como ejemplo Costco comercial mexicana llegó a Cuernavaca y no conocíamos el proyecto cuando por fin lo pudimos construir pues era un horror dos cajas de zapatos destruyendo un bosque urbano de 939 árboles los murales la obra arquitectónica que fue adorada por arquitectos por muchísimo tiempo ya ahorita mencionaremos más sobre eso y una zona de recarga acuítica y además pues incluso pues las redes de soporte mutuo o sea destruían la ciudad entonces una casa ciudadana sería ideal para Cuernavaca y para cualquier ciudad pero en mi caso pues me toca recordar las palabras de Jan de que debemos de tener una casa ciudadana donde se puedan ver los proyectos y donde los ciudadanos podamos opinar sobre ellos y llegar a acuerdos una idea un espectro flota sobre el urbanismo moderno los encontramos en los escritos de Arturo Soria y Mata de fines del siglo XIX lo instaló Le Corbusier en el siglo XX hoy el Banco Mundial lo propone como una panacea para los países pobres cuál es ese espectro en la idea de una ciudad lineal en qué consiste la idea de la ciudad lineal nació en el tiempo de los primeros trenes partiendo de la suposición de que ya nadie se desplazaría a pie ofrece vivienda tienda casa de juego diversión y chamba a lo largo de una vía Soria imagen que se hayan analizado todas las actividades de su ciudad y que éstas se hayan consignado en lista bajo tres renglones principales habitar trabajar divertirse estas son según Le Corbusier las tres funciones principales de una ciudad cada actividad urbana seguía el genio franco jurasiano se sitúa en uno de estos tres renglones principales lo que olvidó decir es que todo depende de un cuarto tipo de actividad que acaba por abarcar todas las otras el circular la ciudad lineal es el regalo que los inmigrantes pendulares hace a los especuladores su disponibilidad para desplazarse más lejos cada año en lo que deposita sobre los terrenos rurales los valores flotantes que los fraccionadores cosechan mediante los cambios de uso de los suelos sí un pequeño comentario aquí precisamente la ciudad lineal creada por le corbusier que también era una de los adores de los que estudiamos arquitectura pues ya nos demuestra como necesitas un auto vas a ir a trabajar al norte vives en el sur y tienes que comprar en el oeste y llevas a tus hijos al otro punto de la ciudad entonces fue una idea para que la gente se pudiera desplazar como dice él muy bien primero en trenes la película Metrópolis que son de los años 20 del siglo pasado muestra muy bien esa ciudad lineal con puentes y diferentes niveles para los automóviles ahí me recuerda mucho el libro los escritos de Jan sobre los cronófagos y todo esto porque también decía bueno porque los migrantes porque la gente que vive en el estado de México como ya lo han mencionado mucho aquí pues va a trabajar en la ciudad de México tiene que transportarse cuatro horas diariamente y en algunas otras ciudades más entonces lo terrible de una ciudad lineal inventada para el uso del automóvil y precisamente diseñada para dentro de una economía que facilita el uso del automóvil los combustibles y que nos está destruyendo ok gracias me quería alguno otro quien quiere leer continuo yo es que algunos tienen que salir otros no pueden usarlo yo entro ok la empresa canadiense Reichman sufrió grandes pérdidas después de que John Mayer canceló el proyecto de prolongación del metro de Londres hasta la costa del mar de Irlanda mientras era primera ministra Margaret Thatcher había prometido a Reichman que los londinenses iban a poder llegar en metro al gigantesco complejo comercial turístico administrativo residencial que él había empezado a construir en la costa Abraham Sabludowsky pretendió que Reichman perdió más de mil millones de dólares con este fracaso Reichman ofreció al entonces regente de la ahora ciudad de México Manuel Camacho Solís desplazar el grueso de sus operaciones desde Inglaterra al Valle de México obtuvo prácticamente una concesión semejante a las que obtienen los organizadores de safaris en África del frente a la meta a Santa Fe Reichman propuso cuatro proyectos babilónicos acabó por retirarse de México no sin antes presentando un proyecto no realizado frente a la Alameda construido la Torre Águila y haber vendido sus derechos de safari cerca de Whisky Lucan abuelos espérenme abuelos de pájaro los más recientes safaris urbanísticos de la Ciudad de México y del Estado de México no se encuentran muy lejos de Montecasino situados después de la curva de la pera por la autopista antes de llegar a Cuernavaca desde ahí a la parte sur del Estado de Morelos el tráfico pasa de preferencia por el libramiento que rodea la ciudad por terrenos de Aguatepec existe también el proyecto de construir otro libramiento por el poniente de la ciudad que pasaría a proximidad de la subida a Chalma entre Tetlama y Xochicalco y encontraría la autopista Acapulco cerca de Xochocotla este proyecto es la aplicación de la vieja idea de ciudad a lo largo de una autopista con camellón el ciudadano automóvilista encontrará megatiendas moteles burdeles cines fraccionamientos oficinas campos de goles sin regar quizás algunas empresas de software parques de diversión eventualmente casas de juegos de números y casinos en fin todos los pormenores de las tres sacrosantas funciones de Le Corbusier arbitrar trabajar divertirse en un conjunto de autonomías violentadas a las que sólo la disposición de los ciudadanos pendulares de desplazarse cada vez más lejos daría un semblante de urbunidad urbunidad sí quería comentar aquí el libramiento norponiente está detenido ahorita porque ampliaron el libramiento que tenemos el paso express pero fue una defensa de los ciudadanos de Cuernavaca muy fuerte precisamente porque destruía el bosque o sea no es que haya bosque en el lado norponiente estamos hablando del iglesia de Buenavista en mi caso la problemática y por lo que denuncié fueron por las zonas arqueológicas hay 60 zonas arqueológicas en Cuernavaca y en esa parte los habitan Jan decía bueno van a van a tomar el libramiento y van a irse directamente a Acapulco Cuernavaca nomás va a ser una ciudad aislada aparte de toda la contaminación y todo hubo muchos proyectos incluso con puentes decían bueno vamos a respetar los bosques vamos a hacer grandes puentes para poder pasar no se ha hecho es una denuncia que tenemos en Cuernavaca muy fuerte porque también destruye pues y parte de ese proyecto es el como se llama el donde te tiran la basura en parte de Teclama y todo eso que también fue una lucha ciudadana muy fuerte y sigue siendo ya causada hasta muertes no últimamente pues tenemos a a una persona que murió por estar defendiendo que no se pongan esos basureros pero es todo por eso ya lo ejemplifica muy bien porque después vienen los casinos vienen se puebla todo eso y más muchas más tiendas van a necesitar necesitamos más urbanización y se destruye totalmente Cuernavaca ok gracias hemos vuelto a donde empezamos los aún anónimos promotores de este proyecto y de otros parecidos creen que hacer poesía es juntar palabras que hacer ciudad es juntar funciones no ven que han vuelto a encarnar a Caín solo que el fratricidio con que piensan concluir la milenaria historia de las ciudades será también un suicidio urge crear casas ciudadanas y en ellas exposiciones sobre las ciudades en todas aquellas que los grandes negadores de la historia de la ciudad amenazan espero contribuir a poner una piedra de la casa ciudadana de Cuernavaca mi ciudad pues si ya decía hay que exigir que se publicite cualquier proyecto de obra que tenga impacto sobre nuestro ámbito urbano la destrucción de las memorias de nuestras huellas es un atentado contra las tradiciones y una colonización del porvenir solo me queda a mí por agradecer a Jan Robert más allá de las clases de urbanismo de política de ciudadanía de todo o sea el conocimiento de Jan era enorme pero sobre todo el poder vislumbrar la posibilidad en el sentido de Iván y Luis de un mundo en que la convivencialidad sea la base de los ámbitos de comunidad como decía solo un momento dentro de la historia que me ha tocado de los últimos 20 años de la defensa del casino fue cuando el subcomandante Marcos llegó a evitar que nos desalojaran de la barranca de los sauces y se fueron corriendo todos los policías hasta había policía montada no sé qué hace una policía montada en Cuernavaca pero muy curioso y nosotros lo que queríamos evitar y lo evitamos es que se pusiera sobre la barranca concreto piedras y concreto nada más para gastar 10 millones de pesos pero hubo un momento de convivencialidad tan fuerte que nuestros compañeros de Atenco la gente de la barranca salió dio comida aquí está Zaya podía contar un poco más de ese momento no solo porque bueno pues para nosotros los zapatistas la otra campaña era muy importante y los jóvenes del Frente Cívico del Castillo de Acero andaban con ellos pero también ese momento de convivencialidad que sería el reflejo de lo que nosotros queremos como ciudadanos nuestros pies en la tierra en el topocosmos y en otra realidad urbana ok es mi comentario gracias Alicia que preciosos comentarios nos has dado además muy muy cercanos a la vida de Jean Robert a todo su entorno gracias Alicia doctora Silvia Marcos que piensa para cerrar esta primera parte del 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 seminario creo que necesita aprender el micro bueno pues yo diría muy brevemente verdad que aquí en este artículo en este escrito de Jean Robert pues se refleja su arraigamiento en México porque como dice Cuernavaca mi ciudad o sea el amor que le tiene a la a la tierra a donde arraigó entonces este y este amor pues a la ciudad donde arraigó también porque él se arraigó aquí en Cuernavaca y entonces hace todo un estudio de cómo se va degradando la posibilidad de ser una urbe una ciudad este y hace las críticas de la línea hace críticas muy pertinentes al tipo de urbanización que se apoya desde el poder político verdad esta urbanización del tren de crear una línea pero lo que hace muy interesante que consideré yo ahorita que hace muy interesante es ver cómo dentro de que no es lineal los los ¿cómo se llaman? hay los las autopistas o las las los lugares estos para circular que menciona cuatro o cinco muy grandes en Cuernavaca y nos hace ver claramente que en realidad es la reproducción de la ciudad lineal que nace con los trenes ¿por qué? porque todo está organizado todo está organizado la salud la educación las compras y la diversión y el trabajo todo está organizado en torno a esas líneas que pueden parecer circulares pero en realidad están siguiendo el formato de la ciudad lineal que empezó con el tiempo de los trenes entonces yo creo que lo que ya tiene es una lucidez de criticar cómo se va deteriorando la vida urbana o cómo se va transformando de tal manera que ya no es este lugar convivencial que dice Alicia y que Alicia muy adecuadamente propone como lo que ya se proponía estas casas ciudadana que donde consulta a todos los habitantes o donde está abierto para que todos los habitantes podamos opinar qué tipo de ciudad queremos o qué cambios queremos en la ciudad qué cosas no nos gustan de lo que está planeando el urbanismo digamos desde el poder y esto pues hace una urgencia es una demanda urgente y no sólo es una demanda urgente es de nuevo este pensamiento de Jean Robert que siempre deja una puerta de esperanza ¿verdad? a la hora que él propone estas casas ciudadanas en realidad está proponiendo cómo mejorar cómo cómo se puede proponer y mejorar la vida en un contexto urbano cómo se puede volver más autónoma y más convivencial entonces yo creo que ya con esto aquí es la son las reflexiones que me dio a mí la lectura de este texto y la lectura y la explicación y los comentarios de Alicia también y comentarios de lo que fueron haciendo Marcelo y Caterine y así varios de los lectores y tú Héctor sobre todo muchas gracias es que lees tan perfecto que a la sin hacer un comentario haces el comentario por el énfasis donde lo pones de repente pones el énfasis en un término o en otro y de repente iluminas eso de una manera especial aunque no lo digas en palabras así es que muchas gracias muy bien gracias doctora gracias estamos tan agradecidos por esta lectura te da para una tertulia muy rica yo creo que estamos dispuestos a iniciar ya la tertulia les recordamos que hagan comentarios no muy extensos sino que busquemos el diálogo y busquemos ir al punto a mí yo quisiera comenzar diciendo que me me sorprende el mundo apocalíptico como volviendo ciertas lecturas anteriores que hemos visto que recientemente también me llegó un texto de de la voz de la tribu de la revista de la UAM de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos dedicado a Evan Illich cuando fue el encuentro de 2016 y hablaban de lo apocalíptico que fue el tema de la reflexión de acuerdo de esa de ese de ese encuentro que mencionó la doctora en 2016 y pienso en estas ciudades que no tienen como dice ya Robert no tienen espejo ya en el campo en la vida en el campo no se ven y pienso en estas ciudades casi por diseño como Brasilia como esta ciudad que se formó en Myanmar que que de la nada se construyó una ciudad enorme que está vacía este creo que se llama Nampidiak este hay otra ciudad que también es un fracaso déjenme acordarme cuál es su nombre que ah pues hay muchas en China que que son diseñadas para albergar a millones de personas y que están vacías porque precisamente les falta el elemento de la convivialidad les falta el sustrato con la tierra ese espejo del cual habla que es lo que nutre el tejido la gente esta idea de Jean Robert de hacer una casa ciudadana me parece tan maravillosa y tan necesaria de de hacer de hecho con algunos amigos hemos estado pensando en generar una biblioteca que reúne la literatura de los escritores de Cuernavaca del pensamiento que ha surgido de este lugar el saber que este urbanista irlandés vivió 30 años aquí nutre mucho nutre muchas reflexiones y esto hace pensar que una ciudad es también la memoria el tejido el tejido de historias que están entre unas personas y otras entonces es un texto maravilloso de veras increíble este texto quisiera a mis compañeros pedirles que quieren comentar este acerca de este maravilloso texto de Jean Robert no sé alguien Catherine desde tu experiencia de Bolivia Juan bueno y yo también muy muy agradecida por el texto es justamente hoy entre lo que leíamos estoy acordándome en la mañana tuvimos unas seis horas continuas de trabajo con un directorio de una subcentral agraria porque estamos diseñando una forma de manejar los residuos sólidos en unas comunidades rurales que son proveedoras de alimentos a la paz muy cercanas a la ciudad de la paz y entonces ellos siempre en el campo aquí se está intentando para decir que estamos desarrollándonos creciendo en fin como parte de sus gestiones que tienen que hacer como dirigentes copiar los formatos de la ciudad entonces ellos insistían en lo que el alcalde de ese lugar les dijo que era que iba a comprar un camión recogedor de la basura entonces reflexionando para implementar el proyecto propuesto por nosotros como red polinizar era si compras un camión tienes que articularlo a un relleno sanitario ese relleno sanitario necesita un tractor terraplenador toda esta maquinaria pesada necesita mantenimiento combustible y personal que maneje entonces todo eso es un costo de donde vas a sacar el dinero y además es un gasto no es una inversión cuando necesitamos plata para otras cosas más importantes más vitales entonces el modelo propuesto por nosotros era que las movilidades que todos los días salen de la comunidad lleven los residuos que son sólidos y no biodegradables a la ciudad todos los días como hormiguitas sacando lo que las familias previamente clasifiquen en resumen ese es el modelo y entonces ellos decían pero cómo es posible que los transportistas quieran hacer eso no dudan y todo bueno pues y además la ciudad de La Paz no se va a enojar de que le llevemos la basura porque lo sencillo es que ellos van a recoger la basura empacada la van a llevar a la ciudad y a un contenedor de los que en la ciudad existen muchos entonces es muy simple de bajo costo y requiere el compromiso entonces el argumento era que estas comunidades son proveedoras de alimentos de aire y de oxígeno a la ciudad entonces cómo es posible que la ciudad no quiera más bien hacerse cargo de esos residuos que la ciudad es la que manda al campo entonces estas eran las reflexiones que tuvimos ellos están contentísimos con el proyecto entonces les decía no podemos arruinar estos cultivos diversos de familias agricultoras que dibujan las montañas con un arte por ejemplo para conducir el agua para que no sea un desborde sino que ellos trazan surcos para que el flujo del agua sea regulado el cultivo de papa lo tienes al lado del de arveja al lado del de habas de maíz entonces hay coloración en todo eso y se les muestra que eso es poesía pura en la naturaleza que ellos van escribiendo a través del manejo de sus cultivos no pero ellos quieren volverlo todo eso urbano no y dicen mientras más cemento más desarrollo y así es bien complicado ir convenciendo de que eso es lo que hay que preservar esos sistemas naturales que hacen eso dan vida en todos los sentidos y hacen un manejo que hace que esté dinámica la naturaleza ahí porque también es necesario el bosque natural son necesarias las áreas de pajonales en fin donde hay solamente pastoreo está todo ahí natural pero también es necesario el manejo porque el manejo que se hace logra preservar los lugares y no hace que sean tierras baldías que vienen propietarios y los venden los lotean y luego se vuelven ciudades no porque la ciudad de la pasta creciendo así estaba sellando espacios de cultivo entonces yo pensaba en todo eso con la lectura calza perfectamente y hay que convencer mucho al campo de que no se urbanice esa es una misión pero fuerte porque urbanizar es cementer y asfaltar todo y estamos asfixiando la tierra la tierra así solita respira y nos brinda oxígeno al respirar nos manda el agua y las ciudades también tienen que ver de abrir los espacios cementados y poner mucha más naturaleza entonces a todo ese trabajo que estamos tratando de hacer aquí en la ciudad y que estamos llevando gente al campo para reflexionar esto se me hacía recuerdo y me he sentido muy digamos nutrida de elementos fuertes bien pensados para continuar con este trabajo así que bueno creo que allá en México es muy parecida a la situación también muchas gracias gracias Katerin Juan Marco pues si el don Apowali este constructor buscaba precisamente no dejaba construir si no sabían dónde bajaba el agua cómo estaban los surcos en Mesoamérica ¿no? y también hay algo sobre la occidiana que en Loma de Mejía donde estaba el relleno toda esa parte que son zonas arqueológicas se podía ver la occidiana pero en el piso como si fuera parte de pues sí como piso como camino ¿no? o sea no sólo como navajas para destruir y sí es todo un arte como menciona Jan de cómo cortar la occidiana pero también es interesante que no sólo servía para cortar la carne o para los sacrificios sino como parte del piso y se veía en la oscuridad y es un la occidiana verde y se ilumina en la oscuridad y bueno a mí me gusta como siempre de Jan está cuestionando los axiomas que siempre golpea duro y también esto que la que la agricultura no nace con las ciudades y sí cómo se está destruyendo cómo es siempre la lota contra la subsistencia del ser humano al final siempre ahí vamos siempre hacerlo más dependiente de comprar o sea ahí propio trabajar habitar y divertirse o sea no no cómo se reduce propio la vida triste o sea en lugar de decir expresar algo crear algo ser útil a los demás un individualismo tremendo entonces sí es siempre un gusto leer yo no había leído casi nada de Jan pero cada vez es una buena descubierta sí yo también pienso eso Marco siempre lo que lo que a mí lo que une todo lo que hace Jan es esa denuncia de 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 lo obvio de cómo nos creemos cómo creemos que lo que nos dicen eso es lo que creemos los axiomas pero los llama de tantas diferentes maneras las certidumbres modernas este tiene varias maneras de llamarlos pero todos son axiomas entonces siempre vuelve a destruir eso que es casi que las él les llama antiojeras las antiojeras que no nos permiten ver y si a mí como a ti me parece muy importante esos aportes de Jan en todos los niveles aunque aunque hable aparentemente de diferentes temas en realidad lo que une todos los temas es el cuestionamiento de los axiomas o sea y no solo los cuestiona en general sino que empieza con cada axioma y te lo va desmenuzando 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 hasta que te queda evidente que sí que por qué cómo vas a creer no hay por qué creer eso eso es lo que es tan interesante de su forma de de analizar y de escribir y de compartir Yo dije cuestionar los axiomas porque el seminario pasado usted concluyó diciendo esto entonces me quedó muy claro cuestionando los axiomas entonces tendría que entender quién está atrás de todos estos digamos errores que luego no son errores involuntarios de toda una planeación y entonces sería bueno es que es que no hay que ponerse uno totalmente así como este medio paranoico no es que simplemente sí porque si no va uno a estar de todo de nada de todo pendiente entonces lo que hay que yo creo que lo que hay que hacer es ver cómo en el contexto histórico particular que estamos viviendo a quién beneficia o qué beneficia esa manera de pensar de los axiomas y eso es lo que hace Jan que nos demos cuenta en el urbanismo cómo se construyen las ciudades para qué se construyen las ciudades por qué destruyen la sustentabilidad y por qué destruyen la convivencialidad de los barrios con esos transportes tan largos de un lado al otro de cuatro horas como decía Alicia hace rato cuatro horas para llegar al trabajo y volver del trabajo destruye la yo por ejemplo aquí en este en este barrio donde vivió Jan tantos años aquí donde hizo nuestra casa él todos los días salía a la calle y compraba algo en frente o se sentaba a platicar con uno de los vecinos o sea esto que los barrios que se llaman marginados y pobres facilita en México que facilita el contacto humano con los demás nada de que cada quien encerrado en su apartamento yo tengo amigas en Nueva York y la amiga no sabe quién vive en el departamento de enseguida en el mismo piso en el edificio una amiga política Rosalind Pecheschi tiene nulo contacto con los que viven en su edificio y viviendo en un barrio marginal como es este el contacto se impone se impone por el tejido político el tejido urbano que hay en un barrio marginado en México también entonces quién quiere destruir ese tipo de convivencialidad o por qué se quiere destruir o por qué se considera que es costumbre de barrio indígena pobre o barrio marginado pobre por qué por qué son costumbres por qué los grandes hacen también digo los lugares de lujo en Cuernavaca por ejemplo por qué están las casas construidas con bardas tan altas y cortan el contacto hacia afuera con los vecinos entonces hay todo un estilo de vida él lo analiza mucho en la cuestión urbana pero te hacen creer que tienes que vivir así porque esa es la forma buena de vida es la forma para protegerte o para crecer o para estar mejor y eso los axiomas básicamente sirven en general en todos los textos de Jan en todos los textos que yo he revisado de Jan la crítica a los axiomas siempre lleva a darte cuenta que es destructor de convivencialidad destructor de comunidad destructor de subsistencia destructor de todos estos valores que son la herencia de la de la colectividad y que en México todavía están muy muy presentes que están mucho más presentes que en otros países ¿verdad? entonces sí yo siento ese tejido muy muy constante de esa denuncia para hacernos pensar para hacernos yo acabo de leer en inglés en un texto de Jan dice rendering the obvious scrutable en inglés quiere decir volver lo obvio scrutable esto 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 parece que es la tarea básica de Jan Robert con su pensamiento volver lo obvio scrutable y lo hace scrutable lo hace posible de desvalatar de descomponer para entender que puede tener otro fin que el que nos hacen creer nos hacen creer que es lo normal lo natural pero resulta que no y que si lo escrutas sistemáticamente vas a descubrir que hay otra estructura hay otra razón detrás y en este caso del urbanismo y de este texto es es fascinante en este texto porque es totalmente pedestre o sea es un texto donde yo tengo yo he leído textos de él muy podríamos decir hasta cierto punto inaccesibles para un una mente común que son que hace muchas referencias y muchas citas y que procede de una forma muy sofisticada filosóficamente hasta cierto punto inaccesible pero el texto de hoy es un texto con puros datos concretos 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 con puro análisis concreto Alicia tú lo seguiste bueno tú tienes tú eres la gran experta de Jan Robert o sea trabajaste tantos años con él a su lado ¿verdad? entonces y sí yo sí siento que esa es una de las yo pienso casi casi que es casi la razón por la que este pensador que era tan inescrutable también él que a veces era tan difícil de entender esa era la razón por la que él decidió arraigarse para explicarlo encarnadamente con este esta estas dos palabras que a mí me encantan y que las repito constantemente era enciclopédico pero era Bernardo y de repente todo ese saber enciclopédico lo bajaba a la tierra y lo explicaba como en el texto de hoy lo explica de una forma totalmente encarnada que permite que todo el mundo comprenda lo que está tratando de explicar y lo que se queda en referencias a Sócrates y hay partes en sus textos también que habla de la tradición oral de Sócrates comparada con la tradición verbal de Platón por ejemplo entonces él mismo compara el tránsito de esa tradición oral socrática a la tradición legible en alfabética de ya un Platón pero él lo vuelve y lo vuelve concreto entonces yo pues esa es mi lectura de Jan Rubén marco me alegra que digo porque Jan tiene mucho aporta muchísimo justamente por eso aporta a cambiar la imaginación la forma como imaginamos la forma como pensamos y entonces alimenta la posibilidad de rebeldía y de resistencia que dicen los zapatistas pero si tú tienes una mente con antiojeras cómo te vas a revelar si tú ya tú creeslo entonces esto estas antiojeras las tienes que retirar y yo siento que todo el trabajo de Jan es desmontar destruir las antiojeras para podernos revelar y decidir nuestra propia vida decidir lo que queremos hacer decidir cómo convivir con los demás decidir cómo subsistir y constantemente está denunciando los absurdos de las acciones entonces ahí le vamos a seguir porque todo este seminario así como está tiene una clara una clara cohesión una clara y es liberar la imaginación para poder imaginar otro mundo para poder imaginarlo gracias Silvia me parece que Claudia Michiuka Juan y Alicia también tienen comentarios disculpenme ya me tardé mucho no se preocupen es muy enriquecedor que me empujó hola bueno si yo estoy totalmente de acuerdo y también como dice Jesús un poco hasta embelezada escuchando a Silvia igual me parece que lo que he leído de Jan Robert gracias a este seminario son justo esos revelaciones siento siento como que cada vez que leo cada vez que lo leo son cosas que parece que cuando te las explique cuando las las vas leyendo parece que siempre estuvieron ahí pero no te das cuenta justamente hasta leerlo por el nivel de detalle y de profundidad y por ejemplo en este texto eso también me parecía muy interesante que como esta capacidad de poder explicar las cosas de una manera sencilla sin perder profundidad es algo bastante complicado y creo que lo logra justo como también por este amplitud que tiene de conocimiento de la historia de poder generar incluso a veces metáforas y eso enriquece muchísimo una teoría o sea lo que me refiero es que hay teóricos que son economistas y solo hablan de economía hay sociólogos y solo hablan de sociología y esta posibilidad de ir a la historia ir a la antropología ir a la filosofía o sea de tener todas esas herramientas para entonces poder darte una como bien lo decías tú quitarte las anteojeras y revelarte algo eso me parece maravilloso justo de estos pensadores como Jan Roberts entonces el texto también me gustó mucho y bueno pues quería aprovechar de una vez este pequeño comentario para decirles que bueno estamos para mí es bien importante que el conocimiento de Jan Roberts se conozca cada vez más en jóvenes sobre todo y gracias a este seminario yo recontacté con un compañero que no nos veíamos desde hace mucho tiempo y que estudiamos juntos en la escuela superior de economía yo soy economista y me invito a que presentáramos el libro de los justo de los cronófagos y lo vamos a hacer el miércoles con jóvenes economistas del instituto politécnico nacional la verdad es que estos temas poco se hablan en las facultades de economía a lo mejor en otras carreras más o menos no que biología más por el lado ecológico más por el lado urbanista quizá pero en la facultad de economía es bien complejo meter este tipo de temas porque todavía están bajo el concepto de un neoliberalismo o marxismo pero otro tipo de pensamiento no cabe entonces la verdad es que me parece una excelente oportunidad yo creo que se tiene que conocer esto con estos pues jóvenes estudiantes y pues les agradezco a Jesús a Silvia a Alicia porque justo por este seminario pues lo vamos a hacer posible entonces gracias pues yo creo que deberíamos de de invita a tus estudiantes Claudia invita que entren ¿verdad? Héctor ¿cuánto grupo tenemos Héctor? Pueden entrar hasta 100 personas sin problemas además como está bien diseñado no hay problema hay momentos en que hemos estado hoy somos poquitos ¿no? somos como nueve pero hay veces en que hemos sido 40 y sin problemas disfrutamos las las sesiones muy bien o sea sí invita Claudia a los que este seminario es abierto es gratuito siguiendo esa misma idea de de Jean Robert de que este conocimiento debe ser este compartido debe ser dialogado debe ser parte de un tejido para para precisamente para cuestionar nuestros axiomas y encontrar alternativas que es es una un pensamiento maravilloso ¿no? porque inmediatamente lo que hace Jean Robert es que nos abre imaginar alternativas y eso es maravilloso exactamente nada más para para como especificar yo no no soy yo profesora de la escuela de hecho yo más bien me alejé de la de la escuela y yo tengo un grupo de intercambio utilizamos una moneda comunitaria ya llevamos más de 11 años trabajando y una de nuestras inspiraciones ha sido justamente todo este pensamiento de y de Jean Robert pero con el compañero que me encontré en este seminario que fue compañero mío de la universidad él sí es profesor de la escuela entonces por supuesto le voy a decir de hecho estaba hace ratito estaba aquí conectado pues que invite a los estudiantes estoy seguro que les va les va a gustar mucho y además también esta esta otra forma de estudiar ya se fue se paralizó se desconectó Claudia qué lástima tal vez se le fue la luz Juan ay Claudia ya estabas como si te desconectaste perdón es que si está inestable mi teléfono mi internet nada más decirles eso que que sí que los invitamos los vamos a invitar con mucho gusto para que participen magnífico Juan también me parece que tienes un comentario Juan y buenas noches a todos a todas saludándolos con mucho contento y pues reflexionando un poco pensando me dio a recordar y pensar un poco con las referencias que que puso sobre Patrick Gitz en los capítulos de este libro que es gigante pero que es una base para cualquier arquitecto y urbanista habla justamente de la exposición de en un capítulo que se llama análisis urbanístico de los últimos justamente menciona esto que ahorita estamos destacando que lo destacó Alicia con tanta pasión y claridad como los que hemos estado aquí tratando de de participar de nuestra ciudad y es el hecho de exponer justamente estos valores urbanísticos que compondrían a la ciudad los proyectos que vienen lo que es en la realidad y en el presente es bien importante esos pasos que se iban dando para tratar de ser una casa de la ciudad digamos y que debemos de continuar porque finalmente como lo plantea Gitz en ese libro que se llama ciudades en evolución por un lado se presentan proyectos que nos proponen como hablamos con conceptos con la otredad una comparación de lo que se está haciendo por otros lados sabiendo y partiendo de que ningún proyecto puede elaborarse y aplicarse de la misma forma y con los mismos detalles en cada lugar y cada ciudad o cada pueblo tiene que acudir a las particularidades y a las características a la personalidad y entonces recuperar esta convivialidad y esta comunicación en ese sentido también en esa escala los soportes mutuos que debería de haber en las ciudades en las colonias y en los barrios que los hay los hay los vamos perdiendo me gustaría simplemente hacer el hincapié en que actualmente vivimos en una crisis importante que desde hace años unas décadas está dándose a conocer que es la de los cuidados justamente y mira que es interesante saber cómo en esos orígenes y antes de la muerte de la ciudad puede todavía recuperarse un ámbito de comunidad en donde los cuidados realmente sean pues una parte nodal ¿no? y es parte de lo que estamos ahorita distinguiendo en el texto de Jan eso que se va desplazando por una forma de ciudad y como diría también y recordé mucho también esto que tiene que ver con lo de las vías Thierry Pacuot que escribió en esta compilación que hicieron en la universidad donde está Patty Gutiérrez Sotero ¿cómo al final queremos un trayecto que no tenga interrupciones ¿no? el itinerario perfecto y es mucho más interesante el poder caminar con los avatares que te puede presentar el día a día y cada una de las circunstancias que hay o sea en ese sentido voy a hablar sobre las vías esta forma industrial que decía Thierry en el texto que ensalza o propone el despilfarro sobre la abundancia ¿no? y me acuerdo mucho de algunos textos que evalúan y describen cómo fue la imposición de los usos horarios de los diferentes pueblos de las diferentes ciudades para poder convenir en una eficiencia industrial para el uso de las vías de transporte férreo cada pueblo o sea hablamos de una ciudad de un espacio de un concreto territorial más pequeño como si fuera la isla de Inglaterra ahí había pugnas porque no aceptaban el que les impusieran un horario porque claro era una expresión el que para mí en esta ciudad a esta hora con esta iluminación correspondiera a lo mejor a platicar o a cerrar la cabaña o a terminar de reunirme con los amigos y ahora me dicen que ya por una imposición de la vía férrea que ahora se está imponiendo para transportar grandes mercancías productos o a personas tiene que ser las ocho de la noche y a las ocho de la noche ya tendría que estar durmiendo recordemos ¿no? realmente de una forma analítica real cómo vivían hace un siglo y medio o un siglo las personas me pareció súper interesante cómo va planteando Jan y me despertó simplemente estas memorias de autores diferentes como Steven Johnson y como Patrick Gitz también pero también algo que venía contenido en la revista homenaje de la de la universidad de Benemérita de Puebla ¿no? simplemente eso cómo se nos impone por un sistema industrial que no precisamente está habiendo por la vida real y rica de cada persona y de cada pueblo sino más bien tratar de estandarizar por otro lado no quiero decir que el estándar sea malo porque con el estándar también podemos tener quizás alimentos para esta gran población que hay pero es una de las tantas cuestiones que todos los días vamos a enfrentar ¿no? que tanto proporción es la que corresponde y deberíamos de aceptar simplemente quería mencionar eso y muchas gracias por el tiempo de todos y todas saludos oye Juan ¿tú ya tienes tu artículo para comentar? no no busca uno voy a buscar uno con mucho gusto claro que sí busca uno para que participe porque ¿verdad? con mucho gusto con harto gusto ahí nos avisas para a Alicia ya comento contigo y con Alicia sí organizadora del programa sí qué bueno qué bien ¿alguien más que quiera comentar Servando Coti que están aquí también presentes a Salian por a Salian pero ya no veo a Salia yo creo que se fue ah estuvo muy calladita hoy sí bueno si si ya no estamos este no sé Coti prendiste el micrófono no sé si 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 estás con ganas ok si no comentaría nada más no nada más este mencionar algunas cosas para precisar no quiero tampoco abarcar más tiempo esto de las casas ciudadanas hace 35 años en Cuernavaca los que permanecemos todavía en el barrio y en donde vivimos me doy cuenta que existían lo que le llamaban las ayudantías sí en esas ayudantías hay todo ese esquema que se estaba hablando ahorita no y participaba muchísima gente en las fiestas en la biblioteca los extranjeros los que no extranjeros me refería no de otros países sino los que venían de México aportaban su biblioteca y la donaban sí pero además había una una mezcla de convivencialidad natural porque la gente no no había una movilidad este espacial había la gente que que yo puedo atestiguar ahorita en el lugar en que vivo de a 35 años somos pocos los que permanecemos sí generalmente somos los viejos pero la gente joven que viene con una gran movilidad difícilmente no imposible como decía Juan existen existen pero cada vez la construcción social hay diversos factores que intervienen para la cohesión social y para la integración de formar esto que se pide y que siempre ha existido pero porque desaparece lo que siempre he dicho la migración el abandono del territorio y son los habitantes de un territorio no importa la nacionalidad ni la ideología ni nada sino que puedan convivir lo que dice Silvia se da en todas partes del mundo hasta en un edificio que puede ser de veras muy inhóspito si hay personalidades que permanecen mucho tiempo no nada más son aves migratorias como los capitales crean comunidad pero como yo lo he visto en Cuernavaca muchos del grupo este lichista Jean Robert y todo pues también por X razones han emigrado han formado otras comunidades pero más asimilados a lo que el lugar propicia los que han sido se han ido a Canadá los que han se han ido a Europa han buscado la arca han buscado las cosas que aquí han tenido me pregunto por qué aquí seguimos luchando por algo que ya tiene más de 50 años pero los que realmente lo sostienen son los que no se han movido de Ocotepec de Santa María de los 12 poblados de Cuernavaca y Silvia no me lo podrá negar precisamente Chamilpa es uno de los lugares que la gente que no ha emigrado de ahí es los que acogen a los que llegamos y nos integramos pero somos parte de ellos en la medida en que participamos con todos sus sus costumbres en el momento que nos ven como los académicos como los que benefactores porque interactuamos con ellos ya creo yo que no se crea la comunidad ideal que estamos tratando con estas antiojeras o sea es muy importante ver que existen varias antiojeras y que la gran cantidad de jóvenes vamos a ver el otro lado de la moneda hay chats o hay este seminarios que aparecen hasta 400 jóvenes en la cual interactúan a más 10 pero tienen totalmente otro imaginario tenemos que también observar y escuchar los otros imaginarios que entran o en sinergia o en o en una dinámica que hace que el mundo sigue girando culturalmente ¿no? y el hombre es integral aunque sea especializado la misma dinámica va haciendo esa selección de qué es lo que viene pues agradezco mucho el tiempo gracias muchas gracias Alicia un comentario nuestra siguiente sesión que sería para terminar el año es con Alfonso Sanz pero va a ser el 6 de diciembre a las 12 del día por porque él está en Europa pero no solo eso porque no lo pidió ¿no? por cuestiones personales entonces recordarles no se la pueden perder y pues nada más a Urioste y el próximo presidente municipal le solicitamos que ponga una casa ciudadana entonces ojalá nos respaldaran es algo que pues tenemos pendiente se lo debemos allá bueno pues buenas noches gracias si bien nada más te quiero decir que ya existe ese proyecto y se va a hacer ¿eh? para que tengas este un poco más y adelanto ya se va a hacer está contemplado ya está contemplado ¿dónde? no está contemplado el proyecto de una casa ciudadana como se han hecho en otros estados y aquí lo van a hacer precisamente este el nuevo a partir de se va a empezar con este proyecto lo solicitamos pero ojalá pues sería maravilloso gracias que buena noticia Coti y que bueno que hemos estado todos aquí conversando agradablemente sobre este texto la verdad gracias gracias doctora Silvia Marcos Alicia por coordinar a todos los exponentes ahora te tocó a ti y que buenos comentarios Alicia gracias Coti Marco Catherine Servando todos los que estuvieron Juan Claudia que tengan una excelente semana y feliz feliz noviembre para todos gracias gracias muchas gracias a todos gracias muchas gracias Alicia hasta pronto gracias arrivederci